Los partidos de la oposición anunciaron que convocarán a manifestarse para pedir al presidente Josef Kabila que deje su cargo cuando su mandato expire a finales del año 2016, fecha en la que se celebrarían las elecciones. Dado los altos riesgos de disturbios civiles y violencia relacionada con el proceso electoral, es lógico que se redoblen los esfuerzos por promover la confianza entre todos los actores para encontrar el camino adecuado, afirmó el representante especial de la Organización de las Naciones Unidas para la República Democrática del Congo, Mamán Sidikú. No es que haya una amenaza de ataque o un riesgo a la vista, pero se pide que se incremente la seguridad por el tema electoral, afirmó Sidikú. También reveló que el gobierno del Congo y la misión de estabilización de la ONU discutirán en breve una estrategia para reducir la cantidad de cascos azules para luego desembocar en el fin de la misión en el país. Recordemos que los cascos azules uruguayos en el Congo se encuentran en las ciudades de Goma, Kichanga y Pinga.